hola bienvenidos nuevamente al programa les habla dolly rincón de dolly creaciones hoy vengo a mostrarles un hermoso proyecto son unos aretes llamados abanico muy usados actualmente a continuación les mostraré la lista de materiales hola para continuar con el proyecto de hoy vamos a comenzar tejiendo la lana para poder hacer el abanico que acá nos muestra que es los flecos del arete vamos a tomar una pieza de cartón si puede ser cualquier tipo de cartón la medida que usted escoja porque que esto va a quedar a la medida y a su gusto en este caso tenemos una aproximado de más o menos 10 centímetros vamos a comenzar a enrollar la lana al alrededor del cartón cuántas veces sean necesarios generalmente usamos 50 vueltas esta lana es doble por lo tanto rinde un poco más el grosor va a depender del gusto de la persona de lo que ella decida en sus vueltas ya éstos a veces vienen listos vienen hechos ya vienen elaborados pero la idea es aprender a hacerlos para no tener que comprarlos sale mucho más práctico hacerlo y vamos viendo el grosor de un lado vamos a medida calculando podemos ir contando si lo deseamos ya para mí está bien así es un grosor de unos 3 milímetros lo corto y vamos a utilizar alambre una vez que lo tengamos listo lo vamos a sacar del cartón del cartoncito una vez que lo tenemos así le damos esta vueltita no importa si se nos desbarata un poquito tomamos un pedacito de alambre lo hacemos como un 8 acá vamos a envolver esto un poquito de manera que me quede así plano utilizamos las pinzas planas para apretar el alambre vemos que quede bien centrado vamos a quitar estos excedentes lo pisamos un poquito no importa si él se ve ahorita en este momento desordenado pero esto va a cambiar vamos a proceder a cortar a separar los dobles de la lana usamos la tijera para ordenar un poco ordenamos un poco no importa si se ve desordenado eso luego se va a cortar se debe cortar todos los excedentes siempre tenemos una guía para luego cortar acá tenemos un hilito sin cortar chequeamos vamos a tomar la base vamos a tomar un poquito acá yo la meto acá hago presión con la pinza para que quede ya ajustado con la pinza plana apretamos la empanadita le vamos a apretar siempre poco a poco para que ella no se nos vaya a dañar ok ya tenemos acá la ordenamos un poco lados y allí si procedemos a recortar para que queden ordenadas esta lana es mucho más suave que las que comúnmente usamos recortamos un poco luego los excedentes se van a ir acomodando poco a poco seguimos acomodando para poder emparejar el tamaño va a depender de lo que guste de lo que la persona quiera y aquí tenemos ya la base recuerden que le pueden meter hilo dorado tenemos acá la argolla tomamos la argolla para para montar la base del arete en este caso vamos a utilizar un rectángulo vamos a ver este va a ir acá listo aquí los tenemos en rojo tenemos el primer arete como pueden ver tenemos el arete terminado luego continuamos para hacer el par de nuestro hermoso arete a continuación ya estamos acá finalizando nuestro par de aretes aretes abanicos están muy de moda pueden utilizar los colores que ustedes deseen dorado negro negro con blanco pueden mezclar utilizar cualquier tipo de hilo seda que sea flexible y que sea manejable al gusto de cada persona no se les olvide que pueden poner en práctica este proyecto además de visitar mis redes sociales que aparecen en pantalla allí podrán encontrar mis datos personales cualquier curso cualquier actividad que ustedes quieran realizar lo que quieran aprender tengo mi tienda virtual y hago dicto mis cursos a domicilio o en mi propio domicilio muchísimas gracias gracias por su atención